1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 Me siento diferente, ya no hay tanta soledad Te encontré en el sol poniendo las ondas en mar Necesito detener el tiempo nada más Para así joder, perderme juntos y escapar Tú no sabes bien, ya no hay nada más ¡Oh, oh! Solo yo Justo yo En tus besos sé que tienes mi debilidad Llévanme a tocar el cielo y nunca regresar Ahora si pruebiel que nadie más se ganó Oh, 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 oh Son no tú, son no tú, son no tú, on me, on me, on me ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!